Déjame que te cuente el imenio Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la lavera Déjame que te cuente el imenio Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la lavera Jazmines en el pelo y rosas en la cara Ahí los acaminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente al alameda a menudo quien la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente al alameda Déjame que te cuente el imenio Ay, deja que te diga moreno Mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno Tu sentimiento Aspirate la lisura que da la flor de canela Adornala con jazmines matizando su hermosura Alfombrate luego el puente y engalará la alameda El río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente al alameda a menudo quien la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente al alameda